Controles, documentación y reportes en hacking ético Hoy en día, el mundo digital ha transformado considerablemente la forma como se hacen las cosas y más como guardamos la información, cuando hablamos sobre seguridad. Es importante tener en cuenta que se debe proteger dicha información y conocer metodologías y herramientas para ello, tal como lo refiere el cifrado de los datos, para que estos sean entregados con la integridad y legibilidad suficiente a las personas interesadas. Es por ello que es determinante estar a la vanguardia de las tecnologías emergentes y lograr habilidades de seguridad informática, así como realizar el tratamiento de toda la información y evitar amenazas y riesgos a los cuales se está expuesto. Con este material de formación, lograrás realizar un proceso de enseñanza-aprendizaje en técnicas, métodos y herramientas propias del cifrado de la información, al igual que estarás preparado para presentar informes relevantes a la hora de la toma de decisiones dentro de una organización frente a la seguridad de la información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!